Tienes el arma más letal Sabes cómo hacer que me enganche cada vez que te vas Eres mi debilidad Deja de dolerme la herida cuando vuelvo a por más Lo mío es tan absurdo Sin levantar el vuelo me vuelvo a estrellar Lleve sobre mojado Yo ya me he visto aquí Perdiendo la razón, eso ya me ha pasado en la tercera vez Siempre me olvido que lo olvido Siempre saco a la de mí Lleve sobre mojado Te muerdo un buen recuerdo de ti Quiero mantenerlo despierto aunque no estés aquí Quieres disparar a matar Y ya no sé si estamos en guerra o si firmamos la paz Lo mío es tan absurdo Sin levantar el vuelo me vuelvo a estrellar Lleve sobre mojado Lleve sobre mojado Yo ya me he visto aquí Perdiendo la razón, eso ya me ha pasado en aquel mes de abril Siempre me olvido que lo olvido Siempre saco a la de mí Lleve sobre mojado Lleve sobre mojado Llevas tantas balas perdidas, ya no tengo miedo Salando todas esas heridas me he vuelto de acero No, ni una promesa cumplida No, ni una promesa cumplida no tiene remedio Lleve sobre mojado Siempre saco a la de mí Siempre saco a la de mí Lleve sobre mojado Yo ya me he visto aquí Perdiendo la razón, eso ya me ha pasado en aquel mes de abril Siempre me olvido que lo olvido Siempre se acuerda de mí Yo les habré mojado Gracias por ver el video